Jarabe casero para limpiar los pulmones Hola a todos y bienvenido a nuestro canal de salud Hoy estamos preparando una receta muy antigua para hacer una limpieza pulmonar y de los bronquios En especial para personas fumadores y ex fumadores al igual a lo que se exponen al humo del tabaco Además trata las gripes y los resfriados Mata los virus que la causan También trata la tos y limpia el aparato respiratorio Este jarabe también sube la defensa y nos protege de los radicales libres Verá que a los tres días sus pulmones estarán casi limpios Comencemos la preparación Usaremos una raíz de jengibre y la vamos a pelar Ahora la debemos lavar Que quede bien lavada Y vamos a utilizar un guayo similar a este La rayamos bien Ya está todo rallado Ahora ponemos la ralladura de jengibre en un bol El próximo paso es pelar cuatro dientes de ajo Ahora vamos a usar un moltero o un pilón y vamos a machacar el ajo Ya el ajo está machacado Ahora lo vamos a unir al jengibre El siguiente ingrediente es el vinagre o de sidra de manzana Vamos a necesitar dos cucharadas También vamos a necesitar el jugo de un limón Puede ser verde o puede ser amarillo Y lo agregamos también a la mezcla que ya tenemos en el bol Finalmente vamos a necesitar tres cucharadas de miel pura miel de abeja Ahora debemos mezclarlo todo muy bien Este es un remedio para una limpieza profunda de los pulmones Los bronquios, las vías respiratorias Trata las gripes y los resfriados Y verá que se va a sentir bien saludable Especialmente en este tiempo frío También para la tos este remedio como le dijimos anteriormente Aumenta las defensas y nos protege de los radicales libres Ahora debemos envasar el remedio en un pote de cristal Con una tapa selladora Y lo puede llevar a continuación a la nevera No podemos desperdiciar nada Porque es un buen remedio Déjalo reposar 24 horas Antes de empezar a usar el modo de uso Para que este remedio sea más potente Y sea más suave de tomar Más agradable Hacemos un té de tomillo Ponemos una cucharada de tomillo En dos tazas de agua Y la dejamos herver 7 minutos Debemos colar el té Y ahora agregamos una cucharada al té Así es el modo de uso Lo va a tomar media hora antes de desayuno Asegúrese a esperar media hora Y se toma su té Hágalo dos veces al día Lo hace en la noche Una hora antes de ir a dormir Simplemente va a tomarlo por 7 días Si gusta repetir el procedimiento Lo puede hacer Esta cantidad es suficiente para una persona Si quiere hacer más Doble los ingredientes Le dejo la receta de los ingredientes En la descripción del video Para que le sea más fácil No olvide compartir este video Dele un me gusta En agradecimiento De nuestro trabajo Y si no está suscrito al canal Suscríbase Le digo como siempre Que el Señor me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Adiós mi gente Mucha salud para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias.